hola a todos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de Sherlock Holmes esta vez gente regresamos a la casa de Tom porque porque bueno si vieron en el anterior vídeo no nos hacía o no nos daba por terminada la tarea que era de visitar la casa de 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 Tom entonces después de eso me di a la tarea de venir a revisar qué es lo que nos había faltado y realmente si era un detalle un retalle muy pequeño que era sobre el papelito que teníamos aquí en esta en esta chaqueta que déjenme ver si lo tenemos acá acá este que realmente se me hace extraño porque no lo agarramos y realmente era porque lo malo es que no lo podemos ver pero realmente era porque atrás no habíamos detectado que tenía sí este era porque atrás tenía pegamento y nada más era eso nada más era esa pequeña pista la que nos nos faltaba entonces ahora sí yo creo que vamos a ir al al bar que está por acá así que vamos a interactuar con algunos personajes o sea que tenemos que ir aquí ok sí vamos a ver como salía ya no me acuerdo cómo salía las indicaciones ah ok ah ok 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 es mantener los juts y los juts y de en el en el círculo no es el o sea que se supone que estamos buscando a alguien Ok Ah, ok, acá, acá, acá Uh, uh, uh Oh, no, 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 ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué no? Oye, no regresan Ya tengo a uno, pero se sale Oh, esto está difícil, gente Este ya lo tengo, ya lo tengo Pero el otro no quiere regresar El otro no sé por qué Ah, ¿qué haces? A ver, vamos a intentarlo otra vez, gente Este me resultó más difícil Que el otro Oh, oh, oh Cerca, 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 cerca Sí, perfecto Ese chico que ofrece los trabajos especiales Él nunca bebe alcohol Ok, falta uno ahí Está un poco difícil, gente Está un poco difícil En serio Aquí no Ya no hay nadie acá Ah, falta este Ok 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 Ya le quiero Agarrar el modo Está un poco difícil, eh Tenemos unas patillas atractivas Ah, no, es el que estamos buscando Ok, ok Tiene unas buenas patillas Y es este, supongo Ah, ok Sí, es Barba patillas Ah, no toma Ajá Exacto No toma Ah, nada más eran esas dos Cierto Montar guardia Vamos a ver qué pasa Mantener Mantén RT Para que pase el tiempo Wow 30 minutos En serio 30 minutos Estar ahí sentado Sin hacer nada Y parece que se va Ok Era algo de Se busca Interesante A principios de octubre El señor John Strongboy Desapareció De Dodd String En circunstancias Misterizas Sin información Por favor Cuadraten a la señora Strongboy En el número 5 De Dodd String Gracias por Adelantado Por cualquier información Ok, es que Gracias por Adelantando Adelantado Sí, exacto Por cualquier información Qué raro Prueba Realmente no podemos Hacer nada Si ya lo leímos Y todo eso No sé por qué Ah, aquí Ah, o sea que En el mapa Nos van apareciendo Los lugares Que ya visitamos Quiero pensar Qué es eso Oh, qué chulo Gente Vean Ahora controlamos Al niño Qué interesante No puedo correr Ah, era con este Ah, estoy Estoy mal Estoy mal ¿Para dónde se fue? Para aquí no hay nada Ok, supongo que No nos tenemos que acercar a él Porque nos va a ver ¿Y cómo nos cubrimos? Ok, entonces Hay que ir a Cubierto Para que no nos vean Ok, ok Cobertura Cobertura Aquí está Aquí está ¿No se volteará Antes de que Lleguemos a la otra Cobertura? Ah, ok Nos avisa Cuando se vaya a voltear Se pone El signo de admiración Ok, ok Corre niño Corre Ok Vamos, vamos, vamos ¿Es en serio? Por acá Supongo Corre niño Corre como el viento Ah, me espero que sea por acá Ah, sí Cobertura Ah, sí Va pasando Cobertura Niño Cobertura Ok Vamos hacia acá Cobertura 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 Me siento con la canción Pero Pero Dece mucha Cobertura ¿Qué le pasa Señor? ¿Qué le pasa, señor? Ok Ok, entonces ¿Será por acá adentro? No hay opción Ok, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Estamos en una persecución Intensa Ok Ok, trepa Trepa Ok, tenemos que Limpiar Trepa Trepa Ok, supongo que El marcador rojo Nos está indicando Que vamos a morir Indícame que esto es Ok Estamos muriendo Creo que vamos a morir Antes de De llegar arriba Ok Ok, como que los marcadores No son muy buenos No Estamos al final Estamos al final Por favor Llega al final Niño Sentí la muerte Sentí la muerte Gente Sentí la muerte Por acá Espero no nos vayamos a matar Ok, supongo que Si es por acá Y por acá Si es por acá Ok ¿Qué es? Tenemos que pasar por ahí En C Mantén los controles Ok El que controlo más El L El R No lo controlo mucho Ok Esto está Esto sinceramente Está chulísimo Gente Está padrísimo La dinámica Del juego Que te pone A prueba Ay 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 Y si se siente Si se siente El nerviosismo Ok Supongo que Tendremos que ir por acá Y acá Corre niño Corre Corre Come Corre Que intenso Gente Que intenso Este niño Es super hábil no ya habíamos pasado por aquí por el patio y por qué no esperarnos e irnos todo derecho la verdad ay, 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 amigo hola cómo no nos ve gente, en serio cómo no nos ve ya le está pisando este vato ok, y ahora qué tenemos que hacer el niño rayos, y ahora qué voy a hacer ok, vamos a ver si sabemos limpiar los zapatos, creo que con este ok ok, después pongo que este y aquí no darle duro, pariente duro, 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 duro después aquí qué dices en serio estuvimos mal oh, creo que era darle otra cepillada porque quedó ahí medio feísimo y nos subió tres rayas ok, parece que no podemos pasar por ahí íbamos bien con lo del boleado de zapatos pero valió creo que era darle otra cepillada no lo sé en serio gente, no lo sé ok, correr, 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 correr ay, papaya de celaya ok, estuvo intenso eso de no saber volear los zapatos se ve que todos, todos tenemos costumbres distintas qué raro, qué raro gente, me sentí muy raro vamos a esperar estos tiempos de carga que se tardan demasiado que se tardan demasiado bueno gente, también quería aclarar por qué no he subido videos también aprovechando este espacio he estado haciendo muchas cosas gente entre esos uno que otro blog también ya he estado haciendo cosas para el Jetta también he estado haciendo ya los voy a subir próximamente no los he editado por eso también no los han visto pero por eso también no he subido videos ni nada para que no se me espante bueno, obviamente los que los vean los videos digo, no es que sea muy muy ok, era el espero para que, para pues, obviamente que no hay muchos viewers, no pero pues por si acaso siempre me he quedado con que en todos los juegos es la A para correr ok, como podemos entrar no no sé ah, ya, ya vi a donde niño, te van a ver niño vamos a investigar un poquito ah, ok ahí está el tipo ese niño ese niño ok, ok aquí hay otra puerta ah, o sea que por hay dos puertas si se dan cuenta donde entramos había una y aquí también hay otra entonces por las dos se puede entrar supongo ok ah, solo eso parece que es todo, ¿no? ese niño ese niño ok, vámonos, vámonos si no si no si no nos van a agarrar nos va nos va a agarrar la la poli o alguien más si gente entonces por eso no hemos tenido videos aparte también de que ya cambié de turno este turno que no me gusta gente no tengo tiempo porque trabajo casi en la tarde todo el día hasta la noche en la noche pues obviamente llego a dormir porque sigo muy cansado y en la mañana se va la hora rapidísimo gente no hay tiempo para nada en serio se los juro no hay tiempo ni para grabar apenas y pues me da tiempo de grabar este video gente por eso tres semanas no van a ver mucha fluidez en el canal por lo mismo de que pues de que el turno no me deja en serio no me deja en lo absoluto este tener tiempo para hacer cosas ni para grabar ni tampoco para limpiar el carro gente porque está algo sucio examinar examinar lo que ha traído Wiggins ok vamos a ver ok parece que tenemos que ir a nuestros libros dibujo de un escudo de armas dibujo un escudo de armas yo creo que es arquitectura ciencia historia no si historia taberna del dragón verde napoleón rayos rayos gente en serio yo no yo no he leído ninguna de estas historias vamos a poner napoleón no es historia romana no creo civilización maya o sea ninguna es ninguna es o sea eso me estás contando enciclopedias ya nos metimos a historia y no este hoy que haces historia ahora periódicos en serio investigaciones venenos tóxicos heridas marcas emblemas no 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 es ese ajá escudo de armas de la familia march el 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 lord edward mart el conocido benefactor provee a los pobres de quinton chappell de provisiones ropa de abrigo etc lord march también es conocido como cofundador del programa de educación especial que da a los pobres las oportunidades de educarse lord march reside en el número 3 de maishwurin roat londres ok como puede tener tantas cosas tendremos que cambiarnos a lo mejor para ir no puede ser que tengamos que cambiarnos exhalere chau holmes tu vécu visita oh just périm to wait i am afraid that won't be possible this young lady refuses to wait for anything what father caitlin miss caitlin boarding school was flooded everyone was sent home as if it could smell any mustier my word how is it possible that you have grown up so fast No, ¿qué es eso? ¡Tienes divertido! Voy a despegarlo. ¿Me ayudas, mrs. Hudson? Ok. Ah, ahora vamos al mapa, ¿no? Un mapa de Londres y sus alrededores. Un mapa de Londres y sus alrededores. Ah, ok, ahora vamos a ver aquí. Es maravilloso tener a Kate a casa. Casa de Marsh. Ah, ya, ya nos fuimos. Ok, quería ya revisar, pero pues ya no. Nos fuimos directo a la casa de Marsh. E irle agarrando un poco la onda a esto del juego, gente. Porque realmente no pensé que tuviera muchas cosas para investigar, gente. Yo pensé que nada más era la primera sección que nos dio y pues ahí teníamos que encontrar. Y pues no, no era ni en los periódicos, sino hasta investigaciones, me parece que sí era. Entonces yo creo que era ahí, ahí realmente no eran los libros. Después supongo que podremos o tendremos acceso de pues indagar ahí en los libros, en los periódicos. Pero pues ya le habremos agarrado más la onda ahorita, pues todo eso nos agarra de sorpresa. Pero realmente me agrada, me agrada mucho. Yo realmente no leo mucho, gente. O sea, realmente soy sincero, yo no soy de leer mucho. Pero me agrada que este, que este juego te haga pensar en qué vas a hacer o qué es lo que tiene que hacer. Wow. Holmes, sobre Caitlyn. Yes? She has grown up, hasn't she? Don't you think it's time to... to tell her? To tell her what, Watson? Well, about her father. Never. Absolutely never. Do you hear me? Holmes, you were responsible for the death of her father. You owe her the truth. She is old enough now. I would lose her. Can't you see that? She must never know, Watson, is that clear? It won't, and can't happen. Wow, we just told her that she has a daughter, and now we told her that she is not her daughter, and that she killed her father. Or she was responsible, she didn't kill her. Do you need to kill her? Come in, please. There was something to interact here, no? Good day, gentlemen. Welcome to my home. How can I help you? Good day to you, Lord Marsh. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Okay, let's see impressions. Tienen los ojos rojos. No se ve bien, déficit de sueño. Yo digo que no se ve bien. No se ve bien. Anillo de oreo Ah, de oreo, ¿qué es eso, Cristian? ¿Qué es eso? Hombre adinerado Sí Es obvio que no puede caminar Dejémosle el beneficio de la duda De que está enfermo Ah, es un T El T no cuenta, ok Eh Pastillas, analgésicos fuertes Asistente personal de lore Es obvio que no es una receta de cocina Nada más que como no sé inglés Mi libro del club de casa Pero si se dan cuenta Tiene un Esto que usan los médicos No sé cómo se llama Pero Estetoscopio, exacto Médico Perfil completado Ok Hoy sí la atinamos esta vez Ah, pero A él no Ruben Fischer Tiene solo 25 años Pero ya es un médico competente Wow Está bien educado Sabe comportarse Y es miembro de un club de casa Eh, de su ropa se deduce Que es pudiente Ruben Fischer no solo es médico También es el asistente personal De Loremarch Ok Hay barro Loremarch Es un hombre adinerado Que ostenta una posición privilegiada En la sociedad Lo que se deduce De su ropa, cara Y su valioso anillo de oro Está enfermo Y por eso se cubre Con una manta A pesar de que Hace calor En la habitación Ok Eh Ya está ¿Qué pasa? de mi casa. Debería haber visto esas bolsas, llenas de objetos, vestidos y libros para los noviembre. Es inspirador. En mi propio nivel, también lo que yo puedo ayudar a apoyar a los que necesitan. ¿Pero pensaba que podría ser de alguna ayuda? No entiendo por qué no. Yo ya tengo la ayuda de la ayuda de Dr. Fischer, quien es mi personal médico. Es curioso, tu cara parece familiar a mí, doctor. Debería que estoy asociando con el Whitechapel. Bien, lo que está bien. Yo a veces viajo a algunos hosteles allí, ¿verdad? No que yo soy un drinker. Pero ahí, vestido como un hombre trabajador, puedo acercar los otros a ver si pueden estar interesados en un trabajo especial. Un trabajo especial? May I ask what you're referring to? Certainly. Since Lord Marsh began his special education program in 1889, he foresaw that such people would need an occupation of some kind. And so, with or without education, we propose these opportunities to work with Lord Marsh. It offers the less fortunate a chance to help make London a better place. That's remarkable. Yes, indeed. In order to truly see, one requires vision, yes? But also insight. And Lord Marsh has believed this since he was a child. Oh, Dr. Fisher makes it all sound so romantic. Let's close this topic. Forgive me, Lord Marsh. You're looking very pale. Might I offer Dr. Watson's assistance? That is kind of you. But I feel confident that I can provide Lord Marsh with the care that he requires. How long have you been like this, my lord? I'm fine, Dr. Watson. El Dr. Fisher afirmó que se había disfrazado para ofrecer trabajo a los pobres en London. Y sí se nota, eh. Sí se nota un cambio radical, lo podemos ver ahí. Hay un paquete de energéticos fuertes abierto en la mesa de Lord Marsh. El dibujo de un escudo de armas que hizo Wynch. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Escudos. Ok. Carta. Minas drogabundos. Dirección. Solo es una gripe. Dirección. Estoy bien, Dr. Watson. No se preocupe. Es solo una gripe. Me abré. Eh, repuesto en unos días y ya estoy mejorando. Analgésicos. En ese caso, ¿por qué estás tomando de tan poderosos de dolor? Disculpe, ¿qué quieres decir? Mr. Holmes está refiriendo a las medicinas en tu mesa. Ok. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. I'm gratified by your interest in my charity. You're the first... I'm gratified by your interest in my charity. You're the first who has offered to help. ¿Qué podemos hacer, gente? ¿Qué podemos hacer? La provisión dealing with the paupers of Whitechapel. Ok. O sea, tenemos que como que investigar aquí. Lord Marsh even helps hospitals. Ah, cada uno de los... Paquetes que hay aquí. I've never seen so many provisions for the poor, and certainly not in a lord's house. It appears that Lord Marsh spent a great deal of his money on aiding the poor. Bags full of food. Aid for the paupers of Lambeth's workhouse. Humanitarian aid for an orphanage. It's extremely honorable to devote one's whole life to assisting the poor. Ah, o sea, ¿qué podemos ahí... ...indagar? ¿En serio podemos indagar? ¿No se nos ofenderá el señor? ¿En serio podemos indagar así como si nada? Pues de hecho aparece todo, ¿no? Y me están viendo todos. Un programa especial educativo. Despite my title, yes. I have to share my home with these bags full of food for the poor. Despite my title, yes. Lord Marsh believes that he can help all these poor people. Eh... Realmente no hay nada que podamos hacer, ¿o sí? ¿Y no podemos subir? ¿Qué más tendremos que hacer? ¿Qué más tendremos que hacer? Porque se supone que ya checamos todo. Ah, aquí, aquí, aquí. Perfecto. Lord Marsh, hunting with his friends. Ah, my dear comrades, Lord Collins and Lord Harrington. If it wasn't for this godforsaken English malady, I'd be with those rapscallions right now. All in due time, my lord. Last year, three orphans were put through medical college. Wow. Thanks to Lord Marsh and the special education program, a great many poor people will have a second chance in life. Oh, 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 oh. Mira nada más que tenemos aquí. Kid Lord Marsh, aquí tiene la lista de seleccionados para el programa de educación especial de octubre. Parece un acontecimiento prometedor. Lo espero con entusiasmo. Es este, ¿no? Oh, oh, oh. Se viene, gente, se viene. Mucha familia, I imagine. Ah, yes. If the list would be longer than any of your short stories. As for how large, well, Fisher is the one who keeps record. Might we take a glance at the list? I regret that is impossible. It is confidential. I stand firm upon that point, Mr. Holmes. I quite understand. We'll most certainly send a donation towards your educational program. I will take my leave then. I thank you both and I wish you all the very best gentleman. Likewise, Mr. Holmes. Interesante, eh. Is there something else that interests you? Encuentra un par de pistas relacionadas y formarán una deducción. Se marcará. Programa de educación especial. Eh, al contratar gente, el trabajo especial, Robert, les invita a participar en un programa. Fanfarroneazo del programa de educación, pero sin ligado, a ver más detalles. No, este no, este. No, en serio. Rormach y sus compañeros son miembros famosos. No, en serio. Ok. Programa de educación especial. Algunos hechos pueden, se pueden interpretar de distintas formas, siempre y cuando, quién sabe qué dijo. El trabajo especial que mencionó George Hur, no tiene relación con el programa de educación especial exacto. El trabajo especial de George Hur y el programa de educación de Lord Munch están conectados de alguna manera. Ok, estamos hablando de qué. ¿De qué? Hay dos formas. Y es que sinceramente, Hur no, me incluyo nomás por esta. Por esta, porque no tiene, eh, no tiene conexión. Porque realmente no dio, no dio detalles, o sea, dijo trabajo especial, pero ¿qué hacen? Ok, ya nos vamos. Conjunto especial para las clases bajas. Puede que George Hur le dijera algo al respeto a su hijo Tom. Una lista de nombres de los participantes, Stone Ball. Conversación. Creo que todavía no nos podemos ir, o sí. Bueno, es que... Nuestro buen amigo no se mueve. Pues yo creo que ya nos vamos, ¿no? Porque no, no hay nada. Y la lista creo que la agarramos nosotros, ¿no? Ok, pues parece que es todo. No creo que vayamos a husmear también, ¿o sí? Porque realmente aquí ya pasamos con el chico. Pues yo creo que vamos a regresar a nuestra casa, gente. A nuestro humilde hogar. Me incliné más por esa gente porque realmente no nos dijo cuál era el trabajo especial. O sea, sí hacían trabajos especiales, pero ¿cuál era? O sea, según era por eso, pero... Realmente los trabajos especiales no los mencionó, solo... Dijo que los trabajaban para él. Pero no en qué, ni para qué, ni para qué, o algo así. Entonces, por eso me incliné un poco más por el... Por la deducción de que no tenía conexión, o sea, entonces tenemos dos y... Está mucho de pensar esto, gente. Realmente decidir entre una y otra es algo difícil porque... Pues sí te pones a pensar en las dos conclusiones a las que puedes llegar. Pero esperemos que conforme vaya avanzando el juego podamos entenderlo más. Y... No sé, saber usar esto de la deducción porque... Porque sí está algo complicado, gente. Sinceramente sí está algo complicado. Entonces, vamos a esperar a ver que cargue. A ver si sale algo porque realmente me quedé en que si lo completamos... Se supone que ya lo hayamos completado, pero... No sé, o sea... Nuestro buen amigo ni se movía. Se quería regresar. Pues al parecer no salió nada, gente. Regresamos como que a lo mismo. Pero pues bueno, gente. Yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que les haya gustado. La verdad es que me gusta mucho. Te hace pensar mucho este juego y pues... Es divertido, es divertido, gente. Pero pues bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Espero puedan apoyarlo y compartirlo. Y nada, gente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.